Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Nivel de dificultad de segundo de bachillerato. Incuestionablemente, el segundo curso, el segundo año de bachillerato, es conocido por ser un periodo académico intenso y desafiante. Por múltiples razones. En primer lugar, porque diríamos que, más o menos, diríamos, la evaluación ordinaria se celebra aproximadamente a mediados de mayo, con lo que, aunque luego haya una evaluación extraordinaria, pues prácticamente, son los que aprueban todas las materias, todas las asignaturas, prácticamente ya finalizan sus estudios hasta cierto punto, porque luego tienen que seguir hasta que acabe el horario escolar, que suele ser a finales de junio, pero, en principio, diríamos que sus estudios ya han sido culminados, en cierto sentido, se podría decir. Por otra parte, también hay que reconocer que segundo de bachillerato es el último escalón educativo, formativo, antes de la universidad, con lo que todo eso supone de complejidad, dificultades, cantidad de contenido a estudiar, a repasar por parte de los alumnos en las distintas asignaturas, durante un periodo que se hace muy corto en el tiempo y en el que los profesores ponen su máximo esfuerzo para impartir todos los contenidos de las distintas asignaturas de la mejor forma posible y, de tal manera, que los alumnos entiendan todas las explicaciones perfectamente y que también tengan una motivación adecuada para estudiar esos contenidos, los entiendan, los comprendan y los asimilen también. Además, los estudiantes frecuentemente se enfrentan a la presión de las expectativas y de la incertidumbre ante el futuro, aunque también hay que decir que la incertidumbre es algo consustancial a la propia vida. La vida es constitutiva e inseguridad, como decía, por ejemplo, un gran filósofo español de la Escuela de Madrid, Julián Marías, y es cierto, así es. Eso no significa que no haya que poner el máximo esfuerzo, diríamos, la máxima intensidad, para lograr los objetivos propuestos en el segundo de bachillerato, que son, como mínimo, sacar la mejor nota posible, que los estudiantes sean capaces, etc. Además, hay que señalar también que, tradicionalmente, se ha considerado que el bachillerato de Ciencias y Tecnología es uno de los más exigentes debido a la necesidad de un razonamiento lógico y habilidades matemáticas sólidas, etc., pero también los otros tipos de bachillerato, de Ciencias Sociales y Humanas, el Artístico, etc., pues también tienen su grado de dificultad alto, exigente, elevado, podríamos decir, sin ninguna duda, pues hay materias como latín, griego, filosofía, que son especialmente difíciles para los alumnos, y otras, Historia de España, etc., y, realmente, pues todo eso entraña una serie de dificultades que pueden ser superadas por el alumnado si realmente estudia en profundidad los temas, los contenidos, pregunta a los profesores y realiza las actividades pertinentes en cada caso, en cada asignatura. En ese sentido, los comentarios de texto, pues resúmenes, mapas conceptuales, trabajos escritos, trabajos de investigación, debates, etc. En definitiva, se puede decir también que la dificultad en segundo bachillerato es algo subjetivo porque depende también de las habilidades de cada estudiante, de la capacidad de estudiar que tiene cada estudiante, del nivel de comprensión que tiene, de lo que lee, y también, por supuesto, de su capacidad de memoria, de su capacidad imaginativa, y, sobre todo, de su dominio de la expresión escrita y de la expresión oral, también. Todo eso unido, pues da lugar a mejores resultados, sobre todo si el nivel de comprensión escrita, el nivel también de capacidad de razonamiento, de argumentación, es alto, pues eso, generalmente, da buenos resultados cuando se estudia realmente la materia en profundidad. Por otra parte, también hay que decir que existen numerosas estrategias de estudio efectivas. Hay multitud de libros sobre técnicas de estudio que se pueden consultar en formato vegetal, en formato de papel, pero también hay muchos artículos y libros que se pueden consultar a través de Internet, a través de los mejores buscadores, como son Google, Bing y otros. En ese sentido, también hay que indicar que la organización y planificación de los procesos de estudio de los alumnos de segundo bachillerato es algo muy importante, porque, diríamos que el curso académico de segundo bachillerato está más concentrado, es más intenso que el de primero de bachillerato y no, digamos, que el de la ESO. En ese sentido, es necesario que los alumnos establezcan un horario de estudio y que lo cumplan, salvo casos excepcionales, como enfermedades o días que una persona no se encuentre bien, etc., pues tienen que seguirlo a rajatabla, el horario de estudio, porque, de esa manera, dedicando el tiempo suficiente para cada asignatura, podrán obtener mejores resultados en los exámenes. Aunque la costumbre habitual en los institutos, en colegios, en los centros educativos en general, es que los alumnos estudien dos o tres días antes de cada examen o incluso a veces un día o dos antes de cada examen y, en muchos casos, con eso es suficiente para que tengan buenos resultados, aprueben o incluso saquen una nota más o menos alta. Pero no cabe duda de que lo mejor es llevar el estudio planificado día por día, de lunes a viernes, de tal manera que, cuando lleguen los exámenes, pues la materia esté ya consolidada en la memoria a largo plazo y, simplemente, con unos pocos repasos, pues los resultados de los exámenes sean satisfactorios. Además, también es muy importante que los alumnos utilicen los materiales adecuados, el libro de texto, lo pueden ampliar a través de las explicaciones del profesor o de los profesores con más materiales actualizados o recursos actualizados y también pueden hacer exámenes de práctica, practicar con los tipos de pruebas que van a tener que realizar, etcétera. Eso durante el curso académico, me refiero. Por otra parte, aplicar métodos como, por ejemplo, los resúmenes, los mapas conceptuales, los repasos, pues es algo fundamental. Yo insistiría, sobre todo, en la cuestión de los repasos planificados, repasos reiterados en los que la información se repite cinco veces, luego se deja un tiempo y se repite otras cinco veces, por ejemplo, y de esa forma se va recordando todo de una mejor manera porque, de otra forma, la curva de olvido pues aparece y, pues, todo lo que se ha aprendido se pierde en buena parte. Por lo tanto, de ahí la importancia decisiva de los repasos continuados cada cierto tiempo. De eso, pues hay vídeos en internet, en YouTube, hay artículos que explican este tipo de cosas, del tipo de repaso que se puede hacer, hay distintas formas de repaso y, bueno, hay métodos de estudio también muy variados, el método Finman y otros métodos. En cualquier caso, los repasos creo que son lo más importante porque, si no, parte de la información o una gran parte de la misma se olvida con el paso del tiempo. También hay que decir que el segundo de bachillerato es un... supone pues un año académico desafiante para muchos alumnos, para la mayoría, para los que son muy sistemáticos y tienen muy buena capacidad y una base cultural y una base formativa profunda y amplia no es tan especialmente difícil, pero también lo es. En ese sentido, el curso de segundo de bachillerato pasa muy rápido, como ya dije anteriormente y, por lo tanto, como se suele decir, habitualmente hay que emorarse las pilas ya desde el principio, empezar con fuerza a estudiar ya desde el principio porque, si no, el curso se puede hacer muy cuesta arriba si se acumulan recuperaciones de asignaturas diferentes y luego esas recuperaciones no se superan al final, aunque haya una evaluación ordinaria y otra extraordinaria, en segundo de bachillerato pues las cosas se pueden complejizar, se pueden complicar. De todas formas, también hay que decir que con la preparación adecuada y una actitud positiva y los estudiantes pueden superar las dificultades y alcanzar sus metas académicas, eso es algo incuestionable. Y diríamos que las tres palabras esenciales para conseguir buenos resultados en segundo de bachillerato son tres, a mi juicio, constancia, perseverancia y tenacidad. Son las claves para superar el curso de segundo de bachillerato. Todo esto unido a una actitud activa en el estudio, también que los alumnos pregunten suficientemente a los profesores las dudas que tengan y sobre todo una muy buena planificación del estudio dedicando algo más de tiempo a las asignaturas que para alumnos resulten más difíciles y un poco menos de tiempo las asignaturas que les sean más fáciles pero siempre buscando un equilibrio también por supuesto descansando lo suficiente y siendo organizados en su preparación de los exámenes también, etc. En definitiva es necesario encontrar un adecuado equilibrio entre el estudio y el descanso porque a veces lo que sucede es que hay alumnos que no estudian diariamente de lunes a viernes y luego cuando llegan los exámenes están hasta altas horas de la madrugada estudiando y eso repercute diríamos en su equilibrio en su forma de estar en su forma de ser y aparte que puede dar malos resultados luego en los exámenes porque a veces hay desorden en la contestación de las preguntas hay desorganización en los exámenes todo eso provocado por no haber estudiado con más tiempo de forma más planificada organizada y de esa manera se puede descansar y dormir a la vez que se estudia sin falta de estar hasta las 2 o las 3 de la mañana o hasta la 1 de la mañana estudiando porque hay un examen al día siguiente que es lo que suelen hacer bastantes estudiantes en ese sentido también es importante mantener la motivación para estudiar establecer metas claras pero intentar cumplirlas con todo el esfuerzo posible y también organizar de forma adecuada y racional el tiempo para evitar el agotamiento algo que sucede con bastante frecuencia en alumnos de segundo bachillerato que cuando llegan los meses de abril o mayo están ya pues muy agotados en algunos casos esto se puede evitar con una buena planificación del tiempo de estudio y siendo muy constantes a la hora de estudiar por otra parte también a nivel psicológico hay que decir que los alumnos está bien que celebren los pequeños logros en cuanto a exámenes aprobados o superados o exámenes con calificaciones altas de notable sobresaliente etcétera porque eso incrementa la motivación y hace que se sientan más satisfechos con la labor que están realizando también hay que decir que los alumnos generalmente en segundo bachillerato se dedican solo a estudiar la inmensa mayoría con lo que es exigible que pongan el esfuerzo adecuado primero estando muy atentos en las clases centrándose en cada clase de cada asignatura en lo que tienen que atender y entender y sobre todo realizando las actividades que corresponden en cada asignatura en su hora de clase y no haciendo tareas de otras asignaturas en horas de clase en las que tienen que estar atentos a las explicaciones de los profesores eso también es algo especialmente importante por otra parte está claro que los estudiantes de bachillerato de segundo bachillerato concretamente y esto se podría aplicar a los de primero de bachillerato también y en general a todos los alumnos deben mantener una actitud positiva hacia la cultura hacia el estudio hacia la formación que están recibiendo y colaborar de la mejor forma posible con los profesores entenderlos comprenderlos empatizar con los profesores que es muy importante y darse cuenta de la complejidad de los procesos formativos también ahora con la LOMLOE pues insiste mucho en la cuestión de las competencias las ocho competencias clave y en otras competencias más que existen y también pues tener una mentalidad positiva visualizando los posibles éxitos al final de curso y los alumnos pueden imaginar cómo se sentirán una vez que hayan alcanzado sus metas eso también les estimula a seguir estudiando con más intensidad con más fuerza si cabe y sobre todo a superar diríamos las metas que tienen establecidas y también a tener buenos resultados en los exámenes que es también de lo que se trata porque al final una de las mejores formas de saber lo que saben de verdad saber el nivel de sus conocimientos es a través de exámenes bien sea exámenes tipo test exámenes de desarrollo aunque a mi juicio los más importantes en general son los de desarrollo porque son los más completos en mi opinión porque en los exámenes de desarrollo se ve si los alumnos redactan bien o no si no cometen faltas autográficas si saben elaborar argumentos razonar si entienden las ideas si saben conectar unas ideas con otras si saben expresarse correctamente con sus propias palabras o no etcétera etcétera y por supuesto si nominan los contenidos de la asignatura de la que se están examinando en ese momento eso también es algo que se puede visualizar y ver claramente a través de lo que escriben en los exámenes por lo tanto los exámenes de desarrollo son una forma muy completa de averiguar el nivel de capacidad y el nivel de aprendizaje que han adquirido los alumnos en segundo de bachillerato sin ninguna duda por otra parte los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje pueden experimentar con diferentes técnicas de estudio para encontrar la que mejor se adapte a ellos por ejemplo hay distintas técnicas como por ejemplo el estudio serial o el estudio global hay alumnos que prefieren más pues si tienen que estudiar un tema de 10 páginas pues ir estudiando página a página de forma serialista la primera página luego la segunda la tercera y otros en cambio quieren estudiar ese tema de 10 páginas pues leyéndolo varias veces de forma seguida y haciendo elaborando resúmenes y esquemas esta es la forma probablemente mejor pero cada uno tiene que adaptarse a su forma de estudiar también se puede estudiar a través de grabaciones de audios de los temas que el propio alumno realiza y luego escucha pues 5 veces 8 veces 10 veces hasta que retiene la información más importante y otros en cambio prefieren estudiar más visualmente leyendo y releyendo otros prefieren estudiar leyendo e intentando e intentando recordar en voz alta lo que estudiaron está el método Feynman y otros métodos pero en cualquier caso los alumnos tienen que adaptar esos métodos a lo que a ellos les viene mejor yo recomendaría desde mi opinión desde mi perspectiva por ejemplo el subrayado de los textos para estudiar lo subrayado lo fundamental y sobre todo la repetición en voz alta e incluso la grabación en audio de los temas o de los esquemas de los temas porque de esa manera al usar más sentidos recordarán mejor la información los conocimientos los contenidos en definitiva muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo el que lo desee puede compartir este vídeo darle like o suscribirse a mi canal de YouTube hasta siempre ¡Gracias!